con muchísimo gusto a la señora Dolores Aceves aquí en Sin Censura. Hola, muy buenas noches amigos de Sin Censura, les habla Lolis de aquí de Ensenada. Hace poco les mandé un video de los destrozos de mi colonia, pero en esta ocasión quiero hablar de política. Me acabo de enterar de algo y yo sé que ustedes claro tienen las noticias de primera mano y acabo de enterarme que Paola Migoya será la nueva vocera del candidato del candidato del partido de Morena en Puebla. Y entonces me doy cuenta que esta señora fue la que le gritó a Vicente Serrano Chayotero en aquel encuentro donde la Lili Tellez le mandaba besos como tarada, tipa nefasta, horrible. Y esta tipa pues era la secretaria o no sé qué jodidos, era de la Lili Tellez, cicrosecretaria. Entonces resulta que la señora, resulta que la señora ahora va a ser la vocera del gobernador de Puebla. O sea, ya no entendí nada. ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo. No entiendo por qué siguen con esa dinámica en Morena. Y es el colmo. Es el colmo. El presidente todavía sigue en funciones y siguen y siguen metiendo gente a Morena. Es inaceptable. Y además gente que odia al partido de Morena, odia al presidente, odia a los que simpatizamos con la cuarta transformación. Esto es inaudito. En serio, yo no tengo palabras, estoy molesta. No me da esperanzas, Morena. No me da esperanzas de que vaya a haber continuidad. Si siguen metiendo a todos estos impresentables al partido. En fin, yo sé que ustedes tendrán más información acerca de esto. Gracias, gracias por las transmisiones todos los días. Gracias. Es un placer para nosotros verlos, escucharlos. Y un saludo para ti, Toñito, don David, Vicente, Ceci, todo el equipo. Todo el equipo. Ya no sigo mencionando porque no quiero dejar a nadie fuera. Pero muchas gracias por la información y a ver si ustedes tienen más información acerca de esto. Gracias y buenas noches. Hombre, claro que sí, Lolita. De hecho, desde la noche del miércoles para jueves, Vicente Serrano hizo una cobertura muy extensa en redes sociales y nosotros el miércoles por la mañana se lo informábamos. No es miércoles, jueves por la mañana, ayer por la mañana se lo informábamos puntualmente en lo que esta señora, esta verdaderamente abyecta señora, pues ya daba a conocer que renunciaba a la al ofrecimiento de que fuera la vocera de la campaña de Alejandro Armenta, quien busca con Morena y sus aliados la gubernatura de Puebla. Pero mire, más allá de lo indignante que resulta la personalidad de esta señora, que es pues odiadora clara de López Obrador, que agredió directamente a Vicente Serrano en su momento personalmente, además de la serie de comentarios clasistas, racistas y asquerosos en medio de la ignorancia de esta pues infame señora. Aquí lo que se tiene que cuestionar es pues en qué están pensando, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en Morena como para poder determinar este tipo de nombramientos? ¿No? O sea, no se entienden, ¿no? Lo peor de todo es que no les vamos a aceptar la cobardía, no se las vamos a aceptar de que digan que los estamos atacando y que estamos aportando con esto a la oposición. Hombre, déjense de cosas, déjense de cosas, déjense de ser cobardes, ¿eh? Y dejen de hacer este tipo de nombramientos. Ahí está también el pues la candidatura que le dan al clavadista panista Romel Pacheco. Se dio a conocer ayer, querida Lolita, y querido público consentidor, que de la forma más desafortunada le dieron una candidatura al bailarín exótico y artista del burlesque Sergio Mayer. También vimos cómo se registraba como candidato el exgobernador de Oaxaca, el exgobernador de mi querida Cande, Alejandro Murat. Cande debe estar muy feliz al respecto, ¿no? Estoy siendo sarcástico, como candidato de la coalición, ¿no? Me parece que con el verde. Ahorita lo vamos a analizar a profundidad. Bueno, pues qué chingado está pasando. Que sepan que no tienen cheque en blanco y que este no es un ataque. No nos salgan con que este es un ataque, con la cobardía de que, ay, nos están atacando, nos están aportando a la oposición. No menten. No, no, no. Esta es la voz del pueblo. No solamente Lolita, no solamente Santana Ruiz, son muchos los que cuestionan este tipo de nombramientos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno. Hay más.